Julio Ramos atajará ante San Simón, el guardameta reemplazará al sancionado Mario Derteano. Se me complica estar afuera porque es mucho más nervio, es difícil, pero ahora se me da para tapar y dejar todo adentro. Jugará por primera vez una etapa nacional de la Copa Perú, viene en calidad de refuerzo de las filas del club internacional. Si no quieres jugar un partido así, en estas definiciones, es mucho mejor. El profesor me dio la confianza para venir a reforzar acá y bueno, he venido trabajando todos los días para este momento, que se me dio un cachito. El guardameta ya conoce el juego de San Simón, pues lo ha tenido como rival cuando estuvo en el Inter. Seguramente va a ser un partido bastante luchado, que vamos a tener que guerrer bastante dentro de la cancha, pero siempre nosotros dejando todo dentro de la cancha para sacar un buen resultado. En tanto, Bruno Pajuelo también conoce muy bien a San Simón, pues lo enfrentó cuando estuvo en Bolognesi de Tacna, además estuvo a punto de ser jugador del equipo moquehuano. La verdad que es un gran equipo, también yo tuve la oportunidad de entrenar con ellos hace poco, porque por lo menos que estaba a punto de fichar por ellos. Es un gran equipo, pero creo que nosotros tenemos un equipo que está hecho para ir a cualquier cancha y hacer luchas, como le decimos ahora en Putina, y creo que respondimos igual. Todo el grupo corrió, así que corrió como si fuera en el llano, y así va a ser todos los partidos, a donde vaya a ir a proponer y sacar resultados siempre. Lleva dos semanas en Arequipa como jugador del Zahetas de Oro. Me siento muy bien, me siento físicamente bien, pensé que me ha chocado un poco la altura, pero creo que ahora estoy bien y listo para demostrar mi capacidad. Ahora en Moquegua y acá también, así sea en la joya, acá en Arequipa. Estoy seguro, completamente confío en este grupo que pasamos de fase y podemos llegar a la final. Por cómo ha logrado la clasificación Zahetas de Oro a estos cuartos de final, Zahetas tiene la confianza para hacer cosas mayores. Ha sido un incentivo más, un trampolín en lo anímico para salir adelante y me parece que ese partido se confunde que ver, porque creo que ese fue lo más complicado, quizás por la altura, por las condiciones climáticas, pero creo que ahora todavía está un poquito más accesible, no quitándole mérito al rival, pero creemos que podemos pasar de fase.